La imagen de impacto es esta. Después de 72 horas, 72 horas que nomás estuvo en el hospital, el presidente de los Estados Unidos de siempre, el presidente de los Estados Unidos de para de... más bien de Mara de Pamar, Donald Trump, ya está en la Casa Blanca. Ayer por la tarde, mire, salió del hospital Walter Reed en Betisda, en Maryland, en donde estuvo internado desde el viernes tras dar positivo al COVID-19. Trump deja el hospital a bordo de un helicóptero para un trayecto de 10 minutitos y se quitó el cubrebocas. O sea, a ver, se contagió porque no lo usó. Y la primera imagen que da para saludar a quienes están allá festejándolo, porque obviamente su regreso a la Casa Blanca se volvió un mitin, lo hace sin cubrebocas. Ahí está, mire, este es el momento en el que se lo quita y se lo guarda en el saco. Dice Carlos, ay, viejo ridículo, viejo ridículo. Mando el mensaje a las fuerzas estadounidenses agradeciéndoles y este fue su primer discurso de regreso a la Casa Blanca, donde además minimizó, minimizó el COVID-19. En un país donde decenas de miles de personas han muerto y donde cientos de miles están contagiados. ¿Se imagina lo que sienten los familiares de las personas que fallecieron y de las personas que están luchando por su vida hoy en los Estados Unidos de América? En fin, la irresponsabilidad del presidente y candidato reelegirse en los Estados Unidos de siempre.